Bueno, vamos a la 40.000 copas en uno partido, 39.990 copas. 188 kilómetros de ida, 188 kilómetros de vuelta. No, vamos ganando, vamos ganando igualmente, vamos ganando. Estoy a punto de parar el hito. ¿Buena? ¿Los mataron? ¡Vamos! ¡Los maté! ¡Matá a los noventaos! Me mandé una partida. ¡Ah! Me subió a la 40.000. Estoy a los partidos. Porque soy buenísimo Pero ahora nadie nos ve Así que vamos a cambiar Cuando dejas de pierda Por favor, esa cosa Esa no es autistema Que lo ponemos Que sí, que lo ponemos No, estamos a dos partidas Aquí Pero Como yo no lo había visto Le dije que iba a ser tímido Este ¿Cuál es el por la foto? 438 kilómetros de ida 438 kilómetros de ida 438 kilómetros de ida 438 kilómetros de ida ¿Qué ¿Qué me dijiste? Me voy a vivir a mi casa ¿Qué te vas? Te quiero ver que te quedo mal pero con el pelo justo me voy a tener me voy a tener un pibito 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 pero cuando estás todo en la TV que no me matas de un pintor que ya no me matas de nadie que ya no me matas de unaкра blank y con la partida de San Federico con la cuarenta mil cosas mira apagate el dos 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 en las 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 Pero, ¿vamos algo? Y yo me voy ¡Pájale a mí! ¡No puede ser! ¡No puede ser que se canta malo! ¡No! ¡Toma el libro! ¡Toma! ¡Pero toma, espai! Mentira, pero lo hago ¡Pero por qué no hay nada que no hay! ¡Bien, espai! ¡Me salió bien! ¡Esto es malo! ¡Bien! ¡No se tiró la vuelta! ¡Eh! ¡Mire! ¡Ya estoy! ¡Tos cuatro! ¡Bien! ¡Al fin hacé algo! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, creo que nos consiguió las 40.000 copas, chavales Así que bueno, supimos al canal ¡Bueno! Bueno, un pico bastante del todo Bueno, chiquita campeada ¡Chiquita campeada! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Bien! ¡No, yo llego a esto! ¡Yo te corro! Bueno, top 2 40.000 copas ¡Bien! ¿No me lo guste? Bueno ¡Vamos! Bueno ¿Culpa del coro? 40.000 40.000 Una copa Perfecto Tengo poquitas cosas para reclamar No me voy a reclamar porque si no los créditos son de la fama Y a mí no me gusta eso Y a ti con ¡Pero por qué se me pasó eso! ¡Chao! Bueno, yo llego a que me tanto Lo tocando